A ese tipo de cosas, ¿no? Este, definitivamente. Y me acostumbro, lo acostumbro a hacer. Gran problema es de que realmente no he dado la seriedad o el tiempo. De vez en cuando pasa algo en mi vida y lo suspendo por momentos indefinidos. O bueno, tengo este friquismo por desvelarme, ¿no? Y eso es una mierda. Entonces, me ha ayudado bastante. No te voy a decir que no. Yo creo que es como que el ejercicio supremo, así lo siento yo. Siento que te ayuda en todo. Te sientes de puta madre cuando terminas. Entonces, por ese lado, sí, me ayudó bastante con el tema de la energía, estar con ganas en el día, ¿no? Y así, sí, sí, ¿no? Pero realmente, puta, yo por ese lado los admiro bastante. Usted ya quisiera tener la concentración, la dedicación, la disciplina. Porque hay que decirse, eh, soy un puto friki. Y claro, eso dificulta el proceso, dificulta el proceso. No, no te creas. Entonces, sí. No te creas porque... Bastante, mira. Yo te voy a contar una verdadera tragedia de mi vida personal, ¿no? Yo, de hecho, nací siendo alguien bastante atlético. Porque siempre sacan como, oh, Dumentio, genética de mierda, muy enfermizo, etcétera, etcétera. Pero yo realmente nací como un bebé bastante gordito, ¿no? Bastante pesado. Y yo de niño era bastante... Coño, me subía unas escaleras hasta arriba, me saltaba desde ahí y no me pasaba nada. Ahora me rompo la mierda, ¿no? Pero era bastante saltarín, bastante atlético. ¿Qué pasó? En un punto de mi vida, a mí me dio pálisis de cuerpo, ¿no? Y esa es una historia que yo ya he contado en internet. Como a los siete años, a mí me analizaron porque me dio una parálisis corporal. O sea, no me... No podía mover ni un dedo porque me dolía todo el cuerpo. Horrores, ¿no? Y... Y vale, yo... Ya de por sí estuvo bastante peligroso, ¿no? Pero pude superarlo. Afortunadamente pude superarlo, gracias a Dios que está en el cielo. Pero a partir de ahí, yo empecé a ser una persona bastante sedental. Porque primero, cuando me estaba regalando, primero tuve que ir en muletilla. No, en silla de ruedas. Y después de silla de ruedas tuve que ir en muletillas, ¿no? Y así duré bastantes meses. Así duré bastantes meses. Y para acabar la de juventud, fue la época donde conocí las computadoras, ¿no? Entonces, ya te imaginas a dónde va eso. Entonces... Ahí fue cuando empezó Dumentio. Ahí empezó la Dofriki. Nació Dumentio. Ahí empezó la Dofriki. Y sí, me volvió muy sedentario. Y yo adopté la mentalidad errónea, ¿no? De como que, ajaja, es que esto de ser sedentario o rata de librería, ¿no? Como que es lo guaj, lo intelectual y bla, bla, bla. Pero eso es mierda, ¿no? Es filósofo decadente del siglo XVIII, ¿no? En cambio, Platón, Sócrates, están mamadísimos. En realidad, el ejercicio es bastante importante para la mente. Es bastante importante para la mente. Entonces, mira, ya te digo yo que desde ese entonces, pues yo me había vuelto un poder, ¿no? Pero siempre, pues, he sabido defender hasta cierto punto. Mi primo me enseñó autodefensa. Este... Especialmente para... Hay autodefensa para gente débil, especialmente. No vas a lograr imposibles, pero, bueno, ayuda si agarras a alguien desprevenido. Este... Bueno, yo desde entonces... A veces, fíjate, he tenido el ejercicio de levantarme y decir, puta, de verdad, no quiero hacer ejercicio hoy. No sé, pero no tengo nada de ganas. Me siento del asco. No me siento del asco. ¿Sabes qué? Me voy a obligar. Me tomo un vasito de creatina. Me espero unos 20 minutos. Entonces, empiezo a hacer pesas. Empiezo a hacer pesas y digo, ok, sí, me voy a hacer tanta cantidad y ya, ¿no? No me voy a forzar demasiado. Pero luego te da esa adrenalina. Te da ese punto de adrenalina que digas, ¿sabes qué? Así puedo. Sabes que vamos por más, ¿no? Y, coño, una vez terminas, te sientes de puta madre, ¿no? De empiezas como que no quiero hacer ejercicio. Me siento de la mierda. Y terminas de... ¡Fua! ¡Qué bueno que hice ejercicio! Me siento mucho mejor. Sí, sí, sí. No, tenía unos siete años. Tenía unos siete años. Estuve así unos meses. Sí, tenía solo siete años de edad. Sí, claro, claro, claro. Yo, yo... Bueno, llegó un punto en donde cuando yo estaba encamado, yo estaba así de... ¿Sabes qué? Me duele mucho. Mejor déjenme morir, ¿no? Y para que un niño te diga eso es... O sea, te destruye, ¿no? Te destruye. O sea, pobre de mis padres. Cómo me arrepiento de haberles dicho eso, ¿no? Y yo sí estaba así de... Sí, yo estaba así de... Ya, por favor, no quiero, ¿no? No quiero seguirla luchando, ¿no? Pero algo me pasó. Algo me pasó. Me dio una luz. Me llegó una luz. Me llegó un aire. Y en la noche yo me pongo a pensar... No, mira, ¿sabes qué? ¿Qué mierda? Yo no me merezco esto, ¿no? Yo no me merezco esto. Y agarré una furia de... Yo no me merezco esto y me voy a recuperar. ¿No? Y, coño, yo no sé si... Hombre, yo no sé si fue Dios... O si fue un... Autodeterminación, un estado mental, ¿no? Pero... La libré. La libré, ¿no? Y... No sé, mira, yo lo siento como uno de los... Momentos más definitorios de mi vida. Lo que me hizo hoy. ¿No? Y tenía... Tenía putos siete años. Tenía putos siete años. Cuidado. No he tenido una... No tuve una infancia muy... Este... Amigable. Realmente. Este... También... Supongo que también por eso me importa una mierda. Muchas veces lo que digo en inglés. Porque... No tuve una de las... Infancias más amables. Entonces, para mí eso de que la gente se... Se desvista por... Por palabras, ¿no? Por opiniones. Como que... Me resulta un tanto alien. Ahí cuando... Así es. Viva la violencia. Ya, 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 dale. Este... Creo que está hablando vampiro. Este... My brain, my brain. Este... Tienes el enceno, vampiro. Sí, sí, no. Creo que lo tienes así como muteado, ¿no? No lo escuchas hablar. ¿Qué pasa, vampiro? Pienso... Yo... Yo pienso precisamente que... La violencia es un ciclo natural de la vida. Siento que es una palabra que está bastante estigmatizada. ¿No? Es obviamente... No sé. Cuando la gente piensa en violencia... Piensa en violencia... Injusticia, ¿no? Piensa en injusticia. Piensa en... En victimización, ¿no? Y no necesariamente es eso. O sea... Una violencia puede ser determinación. Puede ser... Eh... Perseverancia. Violencia es... Defender a tus seres queridos, ¿no? Este... Lograr un objetivo. La... 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 La violencia es forcejeo, ¿no? Y este... No, es que la violencia... Es un concepto que... En realidad... Tiene una lectura muy virtuosa. Y... Es algo que... Se sabía en la antigüedad. Es algo que se entendía en la antigüedad. Que lamentablemente se ha perdido con los años. Yo... Yo voy a hacer un paréntesis, ¿no? Hay quienes por ahí... Acusan a Dumentio, ¿no? De tener una organización terrorista secreta, ¿no? Y esto como de que ahora se... Ay, se anda juntando con Jim Bro, se anda hablando de violencia, como... Es muy sospechoso, ¿no lo creen? A mí... A mí... A mí me hace bastante gracia, ¿no? El hecho de que... Yo que sé, haberte dicho tres años atrás... ¿Qué tipo de acusaciones la gente lo hubiera tomado como algo completamente ridículo y de joda? Y a mí, de verdad, me tiene sorprendido que la gente... No sé... Cada año parece más crédula. No sé... Me tiene completamente... Impactado, la verdad. Es que yo... Yo me río, pero la gente se lo toma con una seriedad increíble. Por favor. Mira, es bastante... Es bastante curioso, ¿no? Porque... Hacen tanto este tipo de movimientos en estos días que... Ya desvalorizan, desvalorizan estas acusaciones. Porque es como, bueno, ya todo... Personalidad grande. Tiene que ser un criminal. Tiene que ser esto. Tiene que traficar algo ilegal. Es como que digo... Bueno, qué coincidencia, ¿no? Como que toda esta gente... Siempre youtubers. Siempre tienen que ser malas personas, ¿no? Y exageran tanto que desvalorizan eso, ¿no? A mí me tiene bastante... Preocupado, por decirlo así... Estas acusaciones que todo el mundo recibe hoy en día. Todo el mundo recibe que es pepónfilo, ¿no? Por si me entienden, ¿no? Que yo digo... Coño, es que... Ya se usa tanto esta... Esta carta... Que cuando sea cierto... La gente simplemente no se lo va a hacer en serio. Es este... Lo que está haciendo esta gente es realmente... Es desvalorizar algo que es un tema bastante serio. Bastante serio, ¿no? Y, no sé... Es un tanto decepcionante. Sé que el internet tiene sus épocas de mierda y... Sus tendencias y todo eso, ¿no? Pero esta es una tendencia que verdaderamente a mí me parece ya... Preocupante, ¿no? Simplemente de lo... De lo... Coño, de tomar algo que realmente es tan serio y que vulnera niños, ¿no? Lo más frágil y preciado en este mundo, ¿no? Y tomárselo tan a la ligera. Que haya gente de verdad que mienta sobre estas cosas. Que tenga la vergüenza. No me cabe. No me cabe, la verdad. Fua, mira... Yo era un niño que igual veía mucho la televisión. Entonces ya tenía cierto gusto por lo que veía en la televisión. Entonces, por ahí como a los 13 años... Cuando a mí lo sencillo que era usar este sintetizador de voz... Yo dije, coño, es como que mi oportunidad de formar parte de la televisión 2, ¿no? Como que la otra televisión. Como que... Puedo ser parte de eso que tanto me gusta, ¿no? Y en esa época era como que... Imita al señor Loquendo. Realmente no eras así alguien muy genuino. Los primeros días de Loquendo la gente no era muy genuina. Simplemente era como que decir estupideces para dar risa, ¿no? Y yo durante muchos años tuve esta época en donde simplemente me gustaba provocar. Simplemente me gustaba ver la reacción de la gente, ¿no? Así que el capítulo perdido de Dragon Ball Z y me pongo a decir una sarta de estupideces, ¿no? Y que sí que... Hay un video perdido, por ejemplo, que era yo diciendo que soy un reggaetonero y que todos los metaleros me la pelan, ¿no? Como todos los metaleros del mundo nos tienen envidia porque nosotros sí nos vamos a follar a las discotecas. Mientras ustedes ven sus homosexualidades de metal, ¿no? Pura mierda, o sea... Ni siquiera necesitaba creer en lo que estaba diciendo. Simplemente quería ver una reacción de la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Esos eran los días porque... De verdad que... Loco, había una libertad increíble en YouTube. Era una de que los argentinos subían videos tirándole mierda a México y los mexicanos subían tirándole mierda a España, Argentina, ¿no? Y España de regreso y... Se decían cosas súper racistas, o sea... Y YouTube lo permitía, YouTube lo permitía. Y eso a mí me encantaba porque en esa época la frase aplicaba bastante. No te tomes el internet en sitio. No había... Coño, no había que doxeos, no había que... Algo que involucrara tu vida personal. Todos éramos anónimos, no te tomas lo que veas aquí en serio. Si te lo tomas en serio, perdiste, ¿no? Y era bastante divertido. Son tiempos que no van a volver. Son tiempos que no van a volver. Un video perdido que se llamaba crítica a mierda Vol. Así directamente, ¿no? Y me la pasaba diciendo... Coño, Goku es copia de Superman y... No, etcétera, etcétera. Simplemente era... O también me llegué a hacer una cuenta que se llamaba Esponja Loquendena, ¿no? Y era un Bob Esponja con Loquendo y decía... Vivo en los Estados Unidos, los dioses, muerte a Japutón. Y la gente se enojaba, ¿no? Se enojaba por algo tan aparentemente ridículo. Se enojaba por Bob Esponja con un cizador, ¿no? Como increíble. Pero bueno. Ya eventualmente uno crece, madura y como que... Bueno, no vamos a seguir haciendo esto para siempre, ¿no? Perdiendo el tiempo. Sí, sí, bueno, me atrapaste. Siempre... Desde muy niño, pues siempre me... Siempre he sido algo rebelde. Siempre era muy contestón con los maestros. Me gustaba sentirme muy listillo, ¿no? Me gustaba así como de... Le estoy viendo la cara a esta persona. O le estoy haciendo el método socrático y no se ha dado cuenta. ¿No? Y, coño, bueno, con el internet era terrible, ¿no? Ya se volvió una adicción eso en su momento. Porque estaban todos estos anónimos que eran tan fáciles de provocar que, coño, ¿no? En su momento ya tuve que decir, ok, hay que pararle a esto porque esto de ser un friki que está ahí trolleando gente en internet como que no habla muy bien de ti tampoco, ¿no? Y este... Pero sí, incluso después de esa época, ¿no? Cuando yo ya quería tener algo más serio, aunque realmente la gente se detuviera a reflexionar, etcétera, etcétera. Claro, yo disfrutaba ese conflicto, ese choque de ideas, el hecho de que... A ver, yo recuerdo que empecé mi carrera como perezoso Doom y eventualmente lo cambiaría Dumentio. Y realmente no pienso yo que dijera cosas tan controversiales. No creo que dijera gran cosa, pero yo recuerdo que desde un principio había youtubers grandes que era así de... No, pero tú, ¿cómo vas a decir esto, no? Y me empezaban a mencionar en sus videos o me empezaban a mencionar en directos, ¿no? Y a mí eso me parecía... A ver, coño, me parecía divertido, no voy a mentir. ¿No? Y... Bueno, se me ha bajado. Se me ha bajado esa actitud porque... De vez en cuando siempre se disfruta, pero se me ha bajado porque pues me he vuelto una persona más ocupada en general. Sí, mira, de verdad que yo más o menos entrando secundaria, preparatoria en esos años... Realmente que mi vida escolar era en parte un reflejo de mi vida en internet, ¿no? Porque yo tenía un séquito de seguidores, ¿no? De gente que fue, coño, ¿no? Que eres el puto amo, etcétera, etcétera. Y había otro grupo que pues no me aguantaba, ¿no? No me soportaba, ¿no? Era como que... Coño, es normal que no te caiga bien un listillo, ¿no? Entonces... Y me pasaba lo mismo con los profesores, ¿no? Había profesores así como de... No, es que tú vas a ser un visionario y que no sé qué. Y había otros maestros que no... Eres un indisciplinado de mierda, ¿no? Entonces... Siempre... O sea, incluso en mi juventud, pues... Bueno, sigo siendo joven, coño, ¿no? Pero en mis años de escuela... Yo ya generaba esa división, ¿no? Esa controversia. Y es porque... Sí, yo era muy contestón. Yo era muy contestón. O sea, a mí no me parecía algo del sistema educativo. Y lo decía y... Y a veces organizaba algo con otros alumnos. Sí, y eso le jodía a los maestros. Yo tenía una anécdota. Es que sobre todo no ayudaba el hecho de que... Y como yo tenía problema con el ojo... No aguantaba mucho la luz solar. Yo era la única persona en el plantel a la que le permitían tener gafas oscuras. No, entonces esa mierda me hacía extremadamente reconocible. No prácticamente la escuela entera me conocía por eso, porque... Coño, es que a nadie le permiten. Solo tú. No, y este... Entonces... Sí, sí, sí. O sea... Es el pop-or. Obviamente... Es el meme. Hice... Sí, sí. Y hice cosas de las que... Coño, sí. Me arrepiento. Y tuve mis momentos critch o mis momentos de abusar de mi poder, ¿no? Pero es parte de crecer, Timmy. Entonces, este... Entonces, sí, tengo... Tengo, o sea, varias anécdotas en donde me enviaban a la prefectura por Bocón. O me reprobaban por Bocón. Y no sé, yo de verdad, este... Pasé de que... De entrar a la escuela y que me dijeran de que... No, es que este niño tiene un futuro brillante, académico, ¿no? Y que bla, bla, bla. A ser un puto rebelde de mierda, ¿no? Que se saltaba a clases y... No sé, no sé. Tampoco estoy muy orgulloso, ¿sabes? Tampoco estoy demasiado orgulloso de ese tipo de cosas. No, pero es interesante. Es interesante ver el... El... Porque, bueno, en retrospectiva yo digo... Bueno, sí, hubieras sido mejor portado y me hubiera borrado problemas. No, pero es interesante ver la evolución de mi personalidad... Y lo que se ha mantenido a través de los años, pese a todo. Sí, sí, sí. La verdad que en... Me daba bastante nostalgia a mi vida escolar. Tuve aventuras muy chungas, ¿no? Que ya rozan en lo ridículo y en lo poco creíble, ¿no? Entonces, en ese sentido... Sí, o sea, me divertí. Me divertí en mis años de escuela. Y, al menos por ese lado, no me arrepiento de haberme divertido, ¿no? Porque yo era mucho de la mentalidad práctica, ¿no? Es como, bueno, ya pasé la materia. Ya pasé la materia. Me voy a... Ya no voy a ir a clases. No, literalmente ya no voy a ir a clases. Voy a... Me voy a ir a jugar a... A hockey de mesa con los cuates, ¿no? Y no, pero es que la máxima calificación... Que no te van a admitir en... Y yo, no, a tomar por culo. ¿Tú crees que eso va a importar? ¿Tú crees que eso al final va a importar realmente? Lo importante es que tengas el puto título. Ya, ya, ya. ¿No? Y esto no lo vas a usar en el futuro, ¿no? O sea, esto que estás viviendo clases... Es una mierda irrelevante. No la vas a usar en tu carrera profesional. No, y no sé. A lo mejor es este... Yo lo justifico como mentalidad práctica... Pero es mentalidad vagancia, ¿no? Así que quién sabe, pero... Este... Sí, sí, sí. Yo era bastante relajado. Yo era bastante relajado. Es como, bueno, pasa y listo, ¿no? Este, no. Yo era bastante vocal con el hecho de... No me gusta el sistema educativo. A mí qué mierda me va a servir encontrar las coordenadas de... De un submarino en matemáticas, ¿no? Mi puta vida hacer eso. ¿No? Y ya. O sea... Yo era bastante vocal con eso. Y hasta el día de hoy, o sea... Coño, sí. He madurado, ¿no? No era así tan... No sigo con esa misma personalidad exactamente. Pero sigo teniendo bastantes críticas al sistema educativo. Creo que 17 años, creo, creo. 17. Vale, vale, vale. Mira, la verdad es de que... A mí me sorprende que la gente le dé tanta importancia a Fee porque... Siéndote sincero, yo mismo nunca le di demasiada importancia. Era mucho así de que... Bueno, tengo este chat grupal con estos amigos. Todos somos como que creadores de contenido. Oye, ¿qué tal si hacemos un grupo para que nos identifiquen, ¿no? Y como queda todo. Realmente no teníamos así un objetivo en concreto, alguna meta o alguna misión. Simplemente era como de... Ey, somos amigos, ¿no? ¿Qué tal si nos ponemos así un nombre... Un nombre chungo o algo así? Y lo máximo que yo creo que llegamos a hacer así en grupo fue... Fue la mierda de las camisetas, ¿no? Pero realmente... Fuera de eso... No sé, no sé. Porque... De pronto... El consumidor no hablaba tanto, por ejemplo. Ni con los otros miembros que... La gente ni los recuerda. ¿No? Y este... Porque fuimos más de cuatro en su momento. ¿No? Y... ¿Cuántos hubieron? ¿Cuántos hubieron? A ver, mira, es que, coño, fíjate que hasta... Ni yo recuerdo... Ni yo recuerdo cuántos eran exactamente. Pero había otros usuarios que... Este... A ver... Yo creo que hasta me reservo mencionarlos porque los van y los acos y como que, pues, este... No les tengo mala... No les tengo mala gana, ¿no? Entonces, este... Pero, pues, eso. Pues, eso, ¿no? Porque... Y tampoco... Y tampoco son gente así grande ni... Ni así como que la gente los ubique, ¿no? Este... Y, pues, eso. Si tú soy sincero, nunca le dimos... Mucha seriedad a eso del grupo FI. Como que igual se quedó en la gente, ¿no? Porque yo sí tenía muy buena amistad con... Con Oveja y Ocio. Particularmente. ¿No? Y la gente se daba cuenta. Este... Dos norteños hablando en... En podcast o lo que fuese. Pues, tiene su carisma. Tiene su carisma. Eso yo lo entiendo. Y la gente, pues... Hasta ese punto, yo entiendo que... Sientan cierta nostalgia... De las épocas en las que, pues, yo... Yo me hablaba bien con Ocio, ¿no? Y, igual, yo digo... Sí, fue bonito y tal. ¿No? Y, sí, lo compré. O sea, por ese lado lo comprendo perfectamente. Fue bastante estúpido. Realmente... No es que no las compraran o los compraban. Pero nosotros éramos bastante torpes a la hora de... Cómo imprimirlas y... Y eso, en retrospectiva, como que lo hubiéramos hecho en threadless. Los imprimían por nosotros. Y como que... Coño, ¿no? Como que vendíamos unas 10 y... Y se cumplía una meta. Y te daban un dinero. Y como que eso hubiese sido lo más fácil. Pero... No sé. Fue una tontera por inexperiencia. ¿No? Y este... Y varias cosas salieron mal. Ojo, un paréntesis. Un paréntesis. ¿Qué significa FI? ¿Qué significa FI? Eran las iniciales de los integrantes originales. Nada más. A ver... P era de... Perezoso. H era miembro incógnito. ¿No? Y... Y era... Hombre incógnito. O sea, literalmente no está ni... Ni midón, ni oveja, ni... Así o no. Y como que raro. ¡Qué raro! Vale, vale, vale. P de Perezoso y lo demás... Incógnito, ¿no? O sea, eran de otras dos personas. Vale. Mira que, pues, este... ¿Qué te diré? Yo en esa época era, pues, de hablarme con todo el mundo. Realmente yo no tenía así como que un filtro como para elegir amistad y tal. Y que, ojo, que esto aplica más a otras personas que a Midori, ¿no? Porque, de hecho, pues, es una persona bastante relajada. Y, pues, yo hablaba de videojuegos, hablábamos de anime, lo que se pudiera esperar, ¿no? Y, este... Pero, de hecho, hablaba de que, pues, yo era más cercano con ocio y con oveja. Porque sencillamente hablaba más con ellos. Era cosa de que, pues, hablaba diariamente con ellos. Con Midori no tanto. Este... Era una persona... Y es bastante reservada. Y, pues, este... Y, pues, más nada. Por ahí las malas lenguas dicen que hubo alguna especie de pleito o algo así. Pero, realmente no. Realmente fue una departura bastante natural. De... Ella tiene... O sea, sus intereses. Yo tengo los míos. Como que eso se distancia, ¿no? Y sin más, ¿no? Y la verdad que, pues, en esa época... Ya hablando en general... Este... Yo, pues, como te dije, no tenía un filtro realmente. Me juntaba con quien fuese. Con quien fuese a mi gane, ¿no? En primera instancia. Y le tenía confianza a quien sea. Es parte de la razón de por qué... También te tomas con estos memes, ¿no? De... De... Oh, es que Dumentio dijo esto en 2014. Oh, es que Dumentio dijo esto en 2016, ¿no? Porque son amistades en las que, bueno, yo les confié algo y luego los parecieron por internet. Nada más porque podían, ¿no? Y muchas veces con varios de ellos nunca hubo una pelea. Nunca hubo así como un... Una discusión o algo así. Simplemente un día me entero que me están antagonizando y punto. Entonces, desde esa época yo como que aprendí a ser más selectivo. Porque la gente es así. La gente es así. Cuando no hay algo así como que los ate en común, que sea más allá de hobbies. Sencillamente es una amistad bastante débil, ¿sabes? Que simplemente termina súbitamente. Yo lo sabía. Sí. Yo lo sabía antes de que lo anunciara. Simplemente no me importaba. Bueno, así de sencillo. Yo era una persona bastante... A ver, no tenía muchas convicciones en cuanto a ciertas opiniones, ¿no? No estaba sumergido en las opiniones que tengo hoy en día. Y pues a mí simplemente me daba igual. No tenía una opinión muy fuerte que digamos. Y de hecho para mí era algo nuevo, ¿sabes? Por esa época era como persona trans. ¿Qué es eso? Se come, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y bueno, por eso mismo no tenía una opinión muy marcada que digamos. Y al día de hoy yo la verdad que no tengo nada en contra de las personas así transexuales como individuos. No, realmente yo no, nunca me han visto a mí, nunca me han visto en redes sociales ir a buscar a alguien y molestarlo por ser trans, ¿no? Nunca me han visto hacer eso. Y es porque, bueno, yo juzgo individuos y en mi opinión no voy a negar que en algún momento habré hecho algún chiste eggy, ¿no? Sobre la comunidad trans y es que sobre todo con tanta censura, con tanta represión, hey, uno se llena de, 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 con ganas de ser eggy, ¿no? Se siente ganas de desquitarse, de que uno no pueda debatir estos temas, de que no pueda hablar estos temas libremente. Entonces, sí, yo reconozco eso, ¿no? Pero yo siendo, incluso he madurado un tanto con mi opinión y es el hecho de que yo, a estas personas, yo las veo un tanto como víctimas, ¿no? Las veo un tanto como víctimas más que como victimarios, ¿no? A mí me parece, especialmente cuando hablo de niños, ¿no? Si tú eres un adulto, bueno, es tu, tu vida, ¿no? Yo digo que cuando tú eres adulto, pues bueno, tienes este, se te critica menos por tus, este, decisiones porque por sobre ti cae la responsabilidad, ¿no? Pero cuando se trata de niños y todo esto, yo la verdad que me pongo bastante serio con ese tema. Me parece que están creando millones de personas infelices en el mundo. Este, y te lo digo a ti con todo respeto, que pues, o sea, has tenido contacto y lo que fuese con personas así. Yo realmente, así es como yo lo veo, a mí me parece una agenda verdaderamente malvada que está haciendo que millones de personas caigan en la infelicidad. Y nada más eso, quizá ya hasta me explayé más de lo que debí, ¿no? No, está bien, está perfecto, mi amigo. Adolescentes. Sí, mire. Oh, vive conmigo. Vive contigo. Sí, por supuesto. ¿Te imaginas que está al lado tuyo? Está al otro extremo. Este, no los escucha, no los escucha. Hola, ¿qué tal? De putísima madre, si viene y dice, hola, ¿qué tal? No creo, está dibujando, no creo que pueda venir, está dibujando. Vale, 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 está dibujando, está trabajando, está... Está en su zen mode y no me gusta perturbarlo. Sí, gracias. Y aquí está dibujando... Eências, Marketπου, esta cuestión conmigo. Pero, yo creo que estoy cecha contigo como eu decía. Sí, 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 sí. Seguimos algo muchísimo, sí, sí, sí. Y aquí está dibujando que estoy haciendo un pulauro. Sí, sí, sí. Gracias.